Y llegó el sabor de la cumbia elegante y sabrosa Grupo Grupo Penao del Perú La casita donde vivimos está fría sin tu amor Solo quedan los recuerdos de la noche que te amé La rosada que ambos sembramos poco a poco marchito La cama donde dormimos está fría sin tu amor Cuanta pena hay en mi alma al no verte mi amor Recuerdos inolvidables nunca nunca olvidaré Cuanta pena hay en mi alma al no verte mi amor Recuerdos inolvidables nunca nunca olvidaré Música La casita donde vivimos está triste sin tu amor Solo quedan los recuerdos de la noche que te amé La rosada que ambos sembramos poco a poco marchito La cama donde dormimos está fría sin tu amor Música Cuanta pena hay en mi alma al no verte mi amor Recuerdos inolvidables nunca nunca olvidaré Cuanta pena hay en mi alma al no verte mi amor Recuerdos inolvidables nunca nunca olvidaré Manda, 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 manda mi cumbia Así con sabor Música Música Música